El diálogo construye las aspiraciones y propuestas de la gente, nos permite avanzar, y avanzamos, porque escuchamos. Bienvenidos a Voces de la Yacta, un espacio de comunicación y encuentro con el pueblo. Voces de la Yacta. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Tenemos una nueva posibilidad, nuevo encuentro, en Voces de la Yacta, un espacio oficial del gobierno departamental. Cada siete días le proponemos temas de interés regional, y en este caso, en particular, permítame hacer una pequeña diferencia, es de interés general. Pocas veces suelo usar este concepto, pero le decía, vamos a hablar hoy, por ejemplo, de la importancia de la donación de sangre. Se trata de una fecha importante, la que ha transcurrido a mitad de semana, cada 14 de junio. Se conmemora el Día Mundial del Donante. Una fecha en que, entre otros objetivos, se trata de agradecer a los donantes voluntarios o altruistas. Es importante este detalle, enseguida lo vamos a desarrollar. Pero además tiene que ver con garantizar algo elemental, esencial. La sangre no se puede fabricar, no se puede reemplazar. Entonces, la donación es fundamental para garantizar calidad, disponibilidad, entre otras cosas. Y en Cochabamba tenemos una instancia que trabaja arduamente. Tenemos el banco de referencia, que es el único, además, que, les decía, arduamente realiza labores para realizar esta tarea. En seguida vamos a tener a una invitada especial, no podía ser de otra manera. Hemos convocado a la doctora María Luisa Herrera, ella es directora del Banco de Sangre de Referencia Departamental de Cochabamba, quien nos va a hablar acerca de la importancia de esto que hemos elegido como tema hoy en la primera parte del programa Voces de la Yacta. Simplemente empiezo a adelantarme con algunos temas que seguramente serán referidos también más adelante. Ya les decía, el 14 de junio es una fecha importante porque se celebra a nivel mundial el Día del Donante de Sangre. Quiero darle algún dato histórico. Por ejemplo, inmediatamente surge la curiosidad y por qué será que el 14 de junio se conmemora esta fecha. Ahora, les cuento que tiene que ver con el nacimiento de Karl Landsteiner. Él nació en Viena el 14 de junio de 1868 y fue un patólogo y biólogo austriaco que descubrió el factor Rhesus. El gran logro de este biólogo tiene que ver con el descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos. Justamente a través de este descubrimiento se le concedió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1930. Es que claro, todos entendemos que si uno hace memoria en la historia, la inquietud esta de las transfusiones sanguíneas tiene una data más o menos, diría yo, bastante larga, ¿no? Con intenciones fallidas de por medio, que hoy afortunadamente son eso, ¿no? No voy a decir anécdotas, sino más bien datos históricos. Porque hoy la ciencia ha avanzado lo suficiente y nos permite saber que tenemos la posibilidad de utilizar este elemento esencial para poder asistir a personas que necesitan la transfusión sanguínea a raíz, por ejemplo, de algún incidente súbito, algún accidente, alguna cirugía. Pero también, y esto es importante, hay personas que por la patología que sufren necesitan de este elemento de manera permanente. Por eso es que se aprecia muchísimo, se valora, se motiva y se trabaja para que personas puedan, de manera constante y sostenida, según corresponda, porque claro, uno no puede donar cada dos semanas, ¿no? De esto y otro tema vamos a hablar enseguida con la directora del Banco de Sangre. Le decía, sin embargo, que tengan un hábito de donación. En el caso de los varones tenemos un dato preliminar que ellos podrían donar cada tres meses. Y en el caso de las mujeres es cada cuatro meses. Vuelvo al dato histórico porque justamente a raíz de la investigación de este premio Nobel se pudieron identificar los tipos sanguíneos o los grupos sanguíneos. El ORH positivo o 0 RH positivo, por ejemplo, para darles un dato, o el BRH positivo, el ADRH negativo, etcétera, simplemente para mencionar algunos de estos detalles. Permítame ahora hacer referencia a lo que estamos viendo en pantallas, con las disculpas de quienes nos siguen a través de las radioemisoras. Por supuesto, ellos no nos pueden seguir a través del registro audiovisual, sin embargo, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Es justamente las imágenes del banco de sangre, el banco de referencia y el único que tenemos en el departamento y que tiene que ver con la posibilidad de que usted llegue hasta este lugar y pueda registrarse como donante voluntario o altruista. Esto es importante porque la diferencia tiene que ver con el voluntario que tiene que ver con la relación familiar, casi yo diría, de urgencia. Es decir, cuando uno necesita para un familiar que por alguna circunstancia está siendo intervenido quirúrgicamente, le estoy dando un ejemplo, tiene que reponer, es la donación por reposición, posible a uno. La otra, en la que se trabaja de manera permanente, es la donación voluntaria y altruista, es decir, a cambio de nada. O probablemente me estoy equivocando en el uso del término, no es a cambio de nada, es a cambio de saber que uno está salvando vidas. Y eso es importante. Y justamente en eso se está trabajando. Y de este tema vamos a hablar enseguida. Permítame, por favor, hacer un pequeño paréntesis. Le decía, estamos aguardando la presencia de la directora del Banco de Sangre que había comprometido su presencia al inicio del programa. Bueno, entendemos que ha tenido algún retraso, pero nos ha anunciado que ella está en camino. Así es que vamos a dar un par de minutos más y vamos a ver si llega hasta los estudios de Voces de la Yacta. Voces de la Yacta. Cada gota cuenta. Y cada acción también. El agua es vital para la vida y es importante para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Por ello, es fundamental cuidarla. Debemos hacer un uso eficiente, responsable y solidario del agua. Cuidemos el agua. Cuidemos la vida. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Trabajar en prevención. Nuestra línea de acción. Nuestro compromiso con el medio ambiente es fundamental. Y uno de los desafíos más importantes es la preservación de nuestros pulmones ecológicos. Implementamos el Plan Departamental contra Incendios Forestales que nos permiten trabajar en la prevención, detección, combate de incendios y procesos de restauración. Ayúdanos a prevenir. Cuestión fundamental. Estamos en permanente alerta. Sin embargo, recuerda que Fogatas mal apagadas, basura, mala práctica de chaqueos y otros provocan incendios forestales. Seamos conscientes. Evitemos sanciones y la contaminación ambiental. Cuidar la madre tierra. Estamos coordinando y ejecutando acciones. Es nuestro deber continuar con el fortalecimiento a las brigadas para la atención de eventos adversos. Por esto, venimos realizando un trabajo permanente junto a nuestros grupos de primera respuesta y desarrollamos tareas destinadas a fortalecer la lucha contra los incendios. No olvidemos que la prevención es tarea de todas y todos. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. La unidad es la fuerza que guía cada una de nuestras acciones. El trabajo es el motor que convierte toda promesa en realidad. Y el crecimiento es el resultado que crea oportunidades y construye un futuro mejor. Por eso, sabemos que para construir la yacta que queremos, esa yacta con oportunidades para todos y todas, debemos unir, trabajar y crecer para poner a Cochabamba donde tiene que estar. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Voces de la Yacta. De retorno, gracias por continuar con nosotros. Le habíamos planteado ya el tema en el arranque del programa. De verdad, nos hubiera gustado muchísimo corroborar y ampliar estos datos con la directora del Banco de Sangre de Referencia del Departamento. Sin embargo, entendemos que no va a llegar. El tema de la puntualidad para nosotros es de verdad muy importante y relevante porque tiene que ver con una cita y un compromiso con usted. Uno siempre lamenta estos inconvenientes. Entendemos que ha habido algún inconveniente de fuerza mayor. Lo primero comprendemos, pero también lamentamos. De verdad nos ponemos tristes en el sentido de que debemos trabajar muchísimo en la socialización. En esta convocatoria hemos escuchado cuántas veces, ¿no? Es decir, es importante persuadir a la gente, es importante las campañas de socialización, llegar con un mensaje claro para sensibilizar, para motivar y finalmente movilizar a la acción. Pero estos son los espacios. Es aquí donde se tiene que hacer ese tipo de convocatorias. Y es aquí donde no tiene que expresar y ser consecuente con lo que se dice. Pero bueno, vamos a nosotros a hacer un esfuerzo para poder brindar algunos datos que entendemos también son importantes. Le decía, la referencia y el dato histórico ya está. Ahora, gracias por considerarnos su atención en ese punto, pero ahora voy a tratar de contarles, por ejemplo, lo que corresponde al concepto este de diferenciar al donador voluntario y altruista y además al donador por reposición. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque tiene que ver justamente con un déficit. Ese es el dato que tenemos, ¿no? Hay un conjunto, vamos a poner una cifra global, de necesidad, de demanda que no se satisface normalmente solamente con los donadores voluntarios o altruistas. Aquellas personas cuya expectativa es simple pero grande a la vez. ¿No? Ayudar a los demás sin mayor interés. Entonces, lo que se quiere es que justamente las personas que hacen una donación espontánea, desinteresada, entre comillas, pues puedan multiplicarse y además puedan hacer una donación de manera sostenida, ¿no? De esa manera es que nosotros estamos haciendo una convocatoria en este sentido y que tiene que ver precisamente con esta posibilidad. Pero además existe la donación por reposición. Ese es el dato que hemos podido y estamos rescatando de una ficha técnica que nos ha hecho llegar precisamente el banco de sangre. Son dos aspectos importantes que me gustaría remarcar, pero además también otro de los temas que quiero manifestar es que hay muchos mitos en torno a la donación de sangre que creo que hoy también deberían ser aclarados. Como les había manifestado, en su momento nos hubiera gustado precisar y ampliar estos temas. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer, por lo menos en esta jornada. Pero sí les invito a poder abundar en alguna información en este sentido para que usted entienda que la donación de sangre es no solamente importante para las personas y los beneficiarios, sino también, entiendo, tiene beneficios y tiene una serie de factores a considerar en positivo para las personas que son donantes. Entonces es muy importante entender este tema a propósito del 14 de junio de cada año que se declara el Día Mundial del Donante de Sangre. Pero además, le decía, Cochabamba ha tenido un rol importante en este año debido a que se ha constituido en el epicentro de las actividades que tienen que ver con la conmemoración precisamente de este 14 de junio que se ha celebrado en diferentes departamentos, no solamente en Bolivia, le decía, es el Día Mundial, pero en el caso de Bolivia, Cochabamba ha sido elegida para que sean los actos centrales celebrados precisamente en nuestro departamento. Bueno, con ese dato retornamos y vamos a dejar como pendiente, anotar esto como pendiente, para que en algún momento podamos retomar este diálogo. Enseguida vamos a volver con un diálogo que hemos preparado, ya en otra materia que tiene que ver con el hecho de entender que toda sociedad, todos los países, todos los pueblos, todos los países, soy insistente en esto, queremos avanzar, pero es importante avanzar sin que nadie se quede atrás. Y eso significa que hay que pensar en las poblaciones vulnerables. Y de eso vamos a hablar enseguida, porque el tema de la violencia hacia la mujer todavía es un problema grave en nuestro contexto. Aguárdeme, por favor, un pequeño paréntesis y enseguida estamos de retorno. Voces de la Yaga Diálogo Contacto permanente con la gente Trabajo en equipo Responsabilidad y servicio Todos los fines de semana A través de una red de teledifusoras en el departamento Unir, trabajar y crecer Porque queremos estar conectados Ahora, la Gobernación de Cochabamba tiene mayor presencia en redes sociales Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Mantente actualizado Infórmate y comenta Tu participación es importante Te invitamos también a visitar nuestro sitio web oficial Síguenos, estamos innovando para estar más cerca de ti Gobernación de Cochabamba Unir, trabajar y crecer Ahora en la Yaga Hay un lugar de encuentro Un lugar donde voces diversas Unen nuestras aspiraciones Donde el diálogo construye Y la participación nos hace crecer Voces de la Yagta Es el programa radial de la Gobernación de Cochabamba Que llega todos los fines de semana A través de una extensa red de radioemisoras en el departamento Avanzamos porque escuchamos Voces de la Yagta Síguenos también a través de nuestras redes sociales Gobernación de Cochabamba Unir, trabajar y crecer Voces de la Yagta Bueno, estamos de retorno Gracias por continuar con nosotros Esto es Voces de la Yagta Un espacio oficial del gobierno departamental Y a propósito de las temperaturas Gélidas Han descendido Y claro, es típico de la época del año Clima invernal el que tenemos Y también las cifras y los datos Los reportes a los cuales hemos accedido Los reportes del Servicio Departamental de Salud Nos dicen que los resfriados Las infecciones respiratorias agudas También muestran cifras más elevadas Lo importante en este contexto Es que tomemos acciones preventivas Y una excelente alternativa Es por ejemplo La medicina natural Es decir, acudir a plantas A una alimentación equilibrada En fin Justamente en este contexto Y en este marco Le voy a proponer por favor A quienes nos están siguiendo A través de las redes sociales Ver este material Y a quienes nos siguen A través de esta extensa red de radioemisoras Escuchar este trabajo Que ha preparado la Dirección De Comunicación del Gobierno Departamental Por cientos de años Los pueblos indígenas Han curado enfermedades Con plantas medicinales Y recursos espirituales o rituales La medicina tradicional ancestral Es la fortaleza de nuestro pueblo La medicina tradicional ancestral Nos ha cuidado históricamente Siglos de resistencia cultural La medicina tradicional ancestral Nos ha traído con vida Hasta el día de hoy Con el pasar de los años La medicina tradicional Ha sido utilizada Como complemento de tratamiento Con la medicina científica Como el COVID-19 Que gran parte de la población boliviana Utilizó durante la pandemia Ante la escasez de medicamentos Y como alternativa preventiva A esta enfermedad Con estas plantas medicinales Podemos sanar Aliviar Y curar Curar lo que es esta enfermedad De la pandemia Que nos está acechando bastante En época de invierno Las infusiones de eucalipto Manzanilla Huira huira Entre otros Permiten desinflamar Las vías respiratorias Y fortalecen el sistema inmunológico Tratamientos con hierbas medicinales Como el toronjil La cola de caballo Llantén Laurel Orégano Hoja de naranja Alfa Alfa Y coca Son utilizadas Para curar diferentes enfermedades Complemento Con la medicina científica Moderna Y la medicina tradicional Que lo tenemos al alcance Al más cercano De la población En enero del 2023 El Ministerio de Salud Entregó matrículas A médicos tradicionales Y parteras A través del Registro Único De la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana Alcanzando Más de 1.200 personas Acreditadas Para ejercer este trabajo Como parte De las prácticas Interculturales A favor de la población En Bolivia La medicina tradicional Es reconocida Mediante ley nacional Que regula su ejercicio En el Sistema Nacional De Salud Como complementaria A la medicina científica Ambos recursos Permiten a la población Elegir Y combinar La atención médica Para tomar en cuenta Claro El enfoque Es una medicina Como posibilidad Me refiero A la medicina tradicional Que es una opción Pero que funciona De forma complementaria En su momento Y de verdad Ha sido una entrevista Muy grata En el programa De televisión Que también Es un espacio oficial Del gobierno departamental Hemos conversado Con quienes forman Parte de una instancia Que trabaja Permanentemente En este frente Y que son también Parte componente Del servicio Departamental de salud Y ellos nos decían Por supuesto que sí Son complementarios No están reñidos En lo absoluto La gente además Y creo que usted Que me sigue Puede dar testimonio De esto Todos absolutamente Quien no Ha utilizado O utiliza En algún momento Mate de manzanilla Eucalipto Huira huira Bueno etcétera Afortunadamente Tenemos una larga lista De posibilidades Para poder Apelar también A las opciones Que nos da La medicina Tradicional Quiero justamente Compartir con ustedes Una imagen Que tiene que ver Con un material Que se promociona Permanentemente En el servicio Departamental de salud A partir de esta unidad Y que tiene que ver Con una serie De plantas medicinales Que están a disposición De cada uno de ustedes Que nos sigue Y yo quiero Simplemente Manifestarles Que esta información A detalle Las puede encontrar Justamente En la instancia Del servicio Departamental de salud Que corresponde A la medicina Tradicional Es muy interesante El detalle Que usted va a encontrar En información Plasmada Es simplemente Un caso concreto El que está viendo En imágenes Es un tríptico Pero esta información Está disponible No solamente En un tríptico Es decir En su momento Por ejemplo Nos han hecho llegar Revistas Hasta libros Se han desarrollado Y también Tenemos la posibilidad De que pueda Usted en algún momento Participar De ferias Itinerantes Que se realiza A partir del esfuerzo Justamente De esta instancia Del gobierno Departamental Y del gobierno Nacional También porque Entendemos que son Ambas instancias Las que participan Son plantas medicinales Para prevenir Las infecciones Respiratorias agudas Estamos haciendo Énfasis en este tema Ahora Y estoy seguro Que al igual Que yo Usted ya está Reconociendo Varias plantitas Que en algún caso Uno no sospechaba Es mi caso Por ejemplo Uno no sospechaba La gran cualidad Medicinal que tiene En otros Sí Uno conoce Por supuesto Es parte también Ya de Lo que Nuestro contexto Cultural Nos permite Heredar Como conocimiento El tema Por ejemplo Del eucalipto Quién va A desconocer El gran potencial Que tiene esta planta Y los atributos En relación Por ejemplo A las enfermedades Respiratorias agudas O la huirahuira Es otra de las posibilidades Además del jengibre Que seguramente En algún caso Es no precisamente Algo En un uso Tradicional Muy frecuente En el pasado Pero que habrá Cobrado bastante Popularidad Le invito Por favor A revisar Esta información A través Por ejemplo De la página Del facebook Del gobierno Departamental Que de manera No voy a decir Permanente Pero de manera Ocasional En momentos Que nos parecen Importantes Se va difundiendo Este tipo De información Pero creo que ahora Me parece más oportuno Que nunca Vamos a hacer algo De énfasis En la difusión De estos materiales También en la página Oficial del facebook Del gobierno Departamental Pero también Usted puede visitar La página oficial Del servicio Departamental De salud Son aspectos Que hay que considerar Porque son parte Precisamente De la gran riqueza Natural Que tenemos En el país Y no me refiero Simplemente A la riqueza Natural En sí Haciendo referencia A las plantas Sino también A la gran riqueza Cultural Y al conocimiento Ancestral Que tenemos Bueno De esa manera Entonces Cerramos Esta primera Parte del programa Y enseguida Ya estamos de retorno Con nuestra entrevistada En este segundo bloque Aguárdeme por favor Un par de minutos Tenemos una pausa cortita Y retornamos enseguida De la ya Cada gota cuenta Y cada acción También El agua es vital Para la vida Y es importante Para el desarrollo En nuestras actividades Cotidianas Por ello Es fundamental Cuidarla Debemos hacer Un uso eficiente Responsable Y solidario Del agua Cuidemos el agua Cuidemos la vida Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer Trabajar en prevención Nuestra línea de acción Nuestro compromiso Con el medio ambiente Es fundamental Y uno de los desafíos Más importantes Es la preservación De nuestros pulmones Ecológicos Implementamos El plan departamental Contra incendios forestales Que nos permite Trabajar En la prevención Detección Combate de incendios Y procesos de restauración Ayúdanos a prevenir Cuestión fundamental Estamos en permanente alerta Sin embargo Recuerda que Fogatas Mal apagadas Basura Mala práctica de chaqueos Y otros Provocan incendios forestales Seamos conscientes Evitemos sanciones Y la contaminación ambiental Cuidar la madre tierra Estamos coordinando Y ejecutando acciones Es nuestro deber Continuar con el fortalecimiento A las brigadas Para la atención De eventos adversos Por esto Venimos realizando Un trabajo permanente Junto a nuestros grupos De primera respuesta Y desarrollamos tareas Destinadas A fortalecer La lucha Contra los incendios No olvidemos Que la prevención Es tarea de todas Y todos Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer La unidad Es la fuerza Que guía cada una De nuestras acciones El trabajo Es el motor Que convierte Toda promesa En realidad Y el crecimiento Es el resultado Que crea oportunidades Y construye Un futuro mejor Por eso Sabemos que Para construir La yata Que queremos Esa yata Con oportunidades Para todos Y todas Debemos unir Trabajar Y crecer Para poner a Cochabamba Donde tiene que estar Gobernación de Cochabamba Unir Trabajar Y crecer Voces De la yata Segundo bloque La violencia En términos generales Y amplios Es un grave problema A nivel global Pero si uno Intenta enfocarse En un tipo de violencia Y hablamos de la violencia Contra la mujer Creo que el problema Es algo más agudo En contextos Latinoamericanos Y particularmente En el contexto nacional En eso nos vamos a centrar Las cifras Que constantemente Nos llegan Revisamos Nos dicen eso Y yo no sé Si la sensación Es la correcta Pero usted habrá notado Que permanentemente Uno escucha Lee Que la violencia Aparentemente Se está incrementando ¿Sabe por qué Le planteo esto Casi como Posibilidad? Porque tengo una invitada Que nos va a sacar Absolutamente de dudas Pero además Nos va a contar Qué está haciendo El gobierno departamental Para poder asistir A las mujeres Víctimas de violencia Tengo el gusto De darle la más cordial Bienvenida A la directora Del CDPOS La doctora Mariela Arce Nos acompaña Gracias doctora Para nosotros Es un gusto Y una oportunidad Tenerla en este espacio De Voces de la Yacta Muchísimas gracias Licenciado Cristian Un cordial saludo También a toda la población Cochabambina Que nos ve Y nos está escuchando Precisamente Con temas tan importantes Que bueno Es el tema Del maltrato A nuestras mujeres Del departamento De Cochabamba Hoy nos vamos a enfocar Un poco justamente En el trabajo Que realiza la gobernación Que me parece Un trabajo importante Sin embargo Permítame En el inicio Del diálogo Ver esto En términos Generales Amplios ¿Cuál es la situación Real en el país Respecto a esto Que escuchamos Que escuchamos Permanentemente Yo ya lo adelantaba Violencia contra la mujer En algunos casos Y estoy haciendo referencia A mi experiencia periodística Dese años Nos ponían en un ranking Pero súper incómodo ¿No? Donde Bolivia Encabezaba las cifras De violencia De feminicidios ¿Cuál es la situación Y el panorama Que usted podría Comentarnos En relación a esto Que yo le planteo Inicialmente En una visión Bastante macro Bueno Definitivamente La violencia Es un tema Que preocupa mucho A nuestras autoridades Y también a la población Ya que día a día Se van incrementando Los casos Primero partiremos Del maltrato intrafamiliar Que por lo visto El mismo Se está naturalizando En nuestra cultura Y obviamente También predomina En el patriarcado En este sentido Es muy importante Poner a conocimiento A nuestra población De que dentro Del marco De nuestra población Del departamento De Cochabamba Se están registrando Índices De maltratos físicos Psicológicos Índices de maltratos También Económicos Financieros Y otro tipo De maltratos También Porque el tema De violencia Es muy amplio Y bajo esta situación La gobernación Del departamento Del Cochabamba Cuenta con un centro Que se llama El centro Del programa Esperanza Que brinda Precisamente La atención A mujeres víctimas De violencia E hijos Esto es una característica Definitivamente Que nos resalta Como gobernación Dada la situación De que el departamento De Cochabamba También cuenta Con otros centros De apoyo A mujeres Pero el ingreso De estas mujeres Serían sin sus hijos Es decir Es una particularidad La que tendríamos Que resaltar Así es Y que por ende Siempre está marcado Con el tema De ser mujer Y ser madre Es decir Si estamos sujetos A violencia Lo primero que nosotros Hacemos es pensar En nuestros hijos Hasta incluso Esto es un limitante De poder hacer Las denuncias Ante las autoridades Correspondientes De que somos Víctimas De violencia En este entendido Queremos socializar A la población De que si están En esta situación La gobernación A través de este programa Puede brindar La protección Únicamente a ellas Sino también La protección De sus hijos La ley 348 Determina Que el ingreso De una mujer Víctima de violencia Tiene que ser Básicamente De tres meses Y en estos tres meses La gobernación A través de todo El programa Esperanza Queremos brindarles El apoyo A través de un equipo Multidisciplinario Contamos con el apoyo De psicólogas De trabajadoras sociales De pedagogas Que se dedican Precisamente A la atención De los niños Que lleguen a ingresar A este programa Y lo más importante Queremos procurar Curar las heridas Externas E internas Un poco Creo que usted Me da pie Con lo que acaba de decir Porque yo quería Retroceder levemente En el diálogo Para preguntarle Los tipos de violencia Porque entiendo Que no siempre Se reconocen O las mujeres Víctimas de violencia Identifican a tiempo Que están siendo Víctimas de violencia Porque usted me decía Al inicio Me parece realmente El enfoque correcto Se está naturalizando Uno piensa Que es normal Entonces Le pediría Por favor Doctora Arce Que nos podamos Enfocar En algunos minutos Para describir Estos tipos de violencia Que se tendrían Que reconocer De manera oportuna Porque entiendo Que este concepto De oportuno Es también vital Para evitar Consecuencias mayores Así es Precisamente Es muy importante Abarcar este tema Porque muchas personas Tal vez al escuchar esto Pueden decir Soy víctima de violencia Y no tenía conocimiento Bueno Muchos creemos Consideramos Que la agresión física Es el factor Único De hacer una denuncia De maltrato De violencia Poner a conocimiento A la población De que no es así Contamos con el maltrato Psicológico Contamos también Con el maltrato Financiero Que muchas personas Se preguntan Y dicen ¿En qué consiste esto? Generalmente Las mujeres Se dedican Gran parte de ellas Al cuidado Y protección Del hogar Y de los hijos Están sujetas A Por decirlo así La asignación Económica Por parte Del esposo Pero a veces Esta asignación Económica Llega a ser Muy reducida Hemos tenido Casos de mujeres Que han llegado Al programa Que nos decían Mi esposo Me dejaba 15 bolivianos Para mí Y para mis Cuatro hijos Y con los 15 Bolivianos Yo tenía que Buscar alimentación A eso se refiere Ese es el maltrato Financiero El maltrato económico A lo cual Muchas mujeres Están sujetas Hasta incluso Hemos tenido Situaciones De conversaciones Con ellas Que nos decían Por la necesidad Y por el amor A mis hijos Me he visto En la obligación Incluso De robar Para que mis hijos Coman Es muy complicada Después tenemos También La Perdón La violencia También en el sentido Del origen De la cultura Que uno tiene Ahora sí Definitivamente Tenemos las diferencias Incluso de las clases Sociales Que también Bueno Esto está también Enmarcado en un tipo De violencia Hacia Hacia Las mujeres Como también Hacia los varones Ahora también Tenemos que tener Un enfoque más amplio En el tema De la violencia De género Y son otros factores Más cristian Pero estos son Los más Predominados A la fecha Que tenemos También Mujeres En el programa Que van contando Con el transcurso Del tiempo A manera de ir Curando sus heridas Internas Todo el padecimiento Y el sufrimiento Que tienen Quiero avanzar Un poco En la precisión De conceptos Que me parecen Tan relevantes Como lo que Acabamos de hacer La violencia No tiene que ver Solamente Con la violencia Física Uno tiene que saber Identificar otro tipo De violencias También de manera Pero oportuna Ahora Lo que usted nos ha adelantado Me parece sumamente Interesante Y hay que rescatar Lo que está haciendo El gobierno departamental Porque tiene que ver Entiendo Con procesos De empoderamiento De las mujeres Para que ellas puedan Continuar Su vida Pero sin volver Si me permite Usar un término Coloquial Tropezar otra vez Con el mismo problema Entonces ellas adquieren Entiendo una serie De habilidades Ellas son formadas Capacitadas En diferentes áreas Lo que les permite Precisamente Tener un nuevo enfoque De lo que va a suceder A futuro En sus vidas Y proseguir De la manera Más adecuada posible ¿Cuáles son Estos rasgos Distintivos En relación Por ejemplo No sé si estoy usando Bien el término Albergues Usted me habla Más de un centro O de un programa ¿Existen algunas diferencias En este concepto? Sí Los centros Generalmente Son de atención Corta Por eso mismo Hemos partido Indicando De que el marco Normativo Determina De que Tienen que estar Acogidas Básicamente Tres meses Solamente Tres meses No pueden extender Su permanencia Podrían extender De acuerdo a la solicitud De la autoridad Competente Que ha realizado La remisión Es decir Autoridad judicial La FECB Como también Los SLIMS Quienes atienden A estas mujeres Víctimas de violencia Obviamente Cada caso Es particular De acuerdo A la gravedad Y obviamente Prevaleciendo También la integridad Y la seguridad No únicamente De la mujer Sino también De los hijos Que lamentablemente Y de forma indirecta Llegan a sufrir También El maltrato Físico En algunos casos Hasta incluso Psicológico Que también Nosotros Estamos queriendo Contribuir De alguna u otra Manera Porque consideramos Que si bien La madre Puede curarse En el sentido Psicológico Y social Pero también Es importante Abarcar a los niños Para que Para que ellos No hagan patrones A futuro De la vivencia Que en algún momento Ellos también Han podido Padecer Juntamente Con su madre Claro Yo estaba revisando La ficha técnica Ustedes han tenido La gentileza De hacerme Llegar algunos datos Y sobre eso Voy a incidir En este momento Porque se realizan Una serie De tareas Que me parecen Muy interesantes En relación A la capacitación Corte y confección Por ejemplo Gastronomía Talleres Hemos sido testigos Además De la gran labor De estas mujeres Que permanentemente En una serie De actividades Vemos el fruto De sus trabajos A ver Cuéntenos Por favor Que se hace Exactamente En este tema Precisamente Licenciado Cristian Este programa Pretende Buscar El empoderamiento De la mujer Para que a través De este empoderamiento Primero Recuperar El amor propio Y segundo Poder tener Armas Para poder salir Adelante Estamos brindando Y ofreciendo Lo que es Gastronomía Panadería Repostería Corte Confección Y también Tenemos Peluquería Pero no únicamente Nos limitamos A estas situaciones Que ya tenemos Determinadas Como programa Sino que también Agradecemos Al apoyo De la sociedad Civil De fundaciones Que están Contribuyendo También a este Empoderamiento Hemos brindado Clases Por ejemplo De chocolatería A las mamás Para que ya tengan Cursos básicos Estamos teniendo Respaldos Hasta incluso De yoga Para poder Relajarles A las mujeres Estamos actualmente También con Zumba Entonces Son factores Predominantes Que están dentro De un tema De lo que es La terapia Ocupacional Mientras ellas Se encuentran En el programa Esperanza En esta estadía Que ellas tienen Hay un dato También muy importante Que quisiera levantar De que precisamente Estas fundaciones Y sociedad Civil Están contribuyendo También Con el Con el proceso De acuerdo A las capacidades De las mujeres Con emprendimientos Ya tenemos Dos mujeres Que han egresado Del programa Esperanza Una de ellas Con el tema De peluquería Y la fundación Munasin Cullaquita Ha donado Todo el equipamiento Para que ella Pueda salir Y pueda tener Su salón De peluquería Por otra parte También hemos tenido La oportunidad De tener otra usuaria Que le gustaba Bastante El tema De la gastronomía Y su fuerte Ha sido precisamente Hacer hamburguesas Ha salido también Con su coche Para que ella Pueda salir Y realizar la venta Se les brinda También esa posibilidad No sé En todos los casos Porque debe ser difícil Pero a través De esta interacción Que ustedes realizan Con fundaciones Con organizaciones No gubernamentales O otras instancias De otra naturaleza Les dan también Esa posibilidad Claro que sí Tenemos que contribuir A generar De que ellas Puedan tener una salida Con posibilidades mejores Y no depender Porque lamentablemente Cristian Y hay que manifestarlo así Muchas de las mujeres Que ingresan Cuando ya salen Ingresadas del programa Están retornando nuevamente Con sus agresores Y esto definitivamente Esto he escuchado Que es muy frecuente ¿Es verdad esto? Así es Esto es muy frecuente Pero también parte De que tenemos que trabajar En una política Mucho más amplia No pensar simplemente En la atención A las mujeres Víctimas de violencia Sino también pensar En la atención Oportuna de recuperación Del agresor ¿Para qué? Para no tener Un resultado negativo En la fragmentación De la familia Es decir Si la mujer ya llegó A este centro Sí o sí Esto ya no tiene Que volver No tenemos que tener Una visión también De tratar de unificar Al hogar Pero que esté Un hogar totalmente Curado Y para ello Se tiene que partir También consideramos Necesario de una escuela De hombres agresores Para que ellos También puedan Salir curados De este proceso Y buscar esta Reintegración familiar Para que se consolide Y se encuentren Entre ellos mismos Buscando el bienestar De los hijos Esto hay que trabajarlo ¿Por qué? Porque lamentablemente Lo que tú preguntabas Cristian El retorno de la mujer Con el agresor Es continuo Estamos hablando De un 10% De mujeres Contamos por lo menos Con 5 o 6 Que están retornando Con sus parejas Y no estaría mal En ese enfoque Que usted nos ha explicado Es decir La reintegración Recuperar La familia ¿No? Sanada Sabemos ese término Que es simple Pero contundente Se entiende muy bien Pero es que no estamos Haciendo la tarea Con el agresor Todavía Le pregunto Creo que eso está pendiente ¿No? No Precisamente Creo que esto También estamos dejando De lado En un marco Competencial municipal Porque cada municipio Debería tener Este enfoque Para poder Tratar de Curar También A un agresor Porque consideramos Que esto es una enfermedad ¿No? No es algo Que es propio De uno Y es incurable No Si estamos dejando Más bien al agresor Sin su atención Oportuna Estamos seguros Que bueno Pues va a haber Otra víctima Y otra víctima Y otra víctima Y esto también está En el marco La ley 348 El tema de trabajar Con los agresores También Presumo que sí No está No está incluido No está incluido Pero precisamente Tal vez hay que dar Ese enfoque De poder brindar La atención También Al agresor Para que el agresor Pueda salir Tengo entendido Que a la fecha Tenemos la Fundación Voces Libres Que ellos cuentan Con este centro De atención Para varones Pero no es una instancia Gubernamental No es Pero estamos teniendo Acercamientos Como gobernación Para poder consolidar Y tratar de trabajar También Con esta escuela De hombres agresores Entonces No queremos cerrar Las puertas Hemos visto Conveniente Trabajar También con el agresor Para que bueno Pongamos de una vez Un punto final A esta situación Porque no únicamente Tenemos que pensar Siempre en la atención Tenemos que generar Políticas públicas Que vayan precisamente Partiendo de la prevención Y si se llega a una atención Pero que esta atención Sea completa Para poder buscar Evitar Perdón La reincidencia De que estas mujeres Vuelvan también Al programa Esperanza Sí Porque somos insistentes Un poco en este tipo De consulta Porque entendemos Que esto de verdad Que tiene que ser integral Que tiene que tomar en cuenta Absolutamente Todas las aristas Que tiene que ver Con prevención Con una atención Oportuna Con asistencialismo En primer momento Que creo que está bien Pero luego con La capacitación El empoderamiento Y bueno Una serie de componentes Que bien lo ha explicado La directora Del CDPOS A propósito De cifras Y datos Les voy a decir Muy sincero Doctora Mucho Nunca me ha gustado Hacer énfasis En este tipo De cifras Pero creo que aportan También en parte Es el centro Del diálogo Pero fíjense ¿Qué nos dicen Las cifras hoy? Las cifras también Son importantes En cierta medida Les voy a pedir Que coloquemos Por favor Este índice De feminicidios Que reporta El Ministerio Público Del 1 de enero Al 12 de junio De este 2023 Entiendo Que justamente Este es El desencadenante Digamos De seguramente Situaciones Que no han sido Atendidas a tiempo Porque es el peor Escenario ¿No doctora? Fíjense En el caso De Cochabamba Según Reitero una vez más El dato Reporte del Ministerio Público Lamentablemente De enero a junio Tenemos un registro De 7 casos De feminicidio ¿Qué le dicen Estas cifras? ¿Y qué podría Usted en base A lo que ve En base A la experiencia ¿Cómo leemos Esta cifra Y qué lecciones Si vale el término Nos dan Estos datos? Son cifras Definitivamente Que nos tienen Que preocupar Ser el segundo Departamento A nivel nacional Con índices Elevados De feminicidios Que a la fecha Reportamos 7 Es algo que Bueno No tiene que ser Considero Cristian Una preocupación Únicamente Institucional O de las autoridades Competentes En el tema De protección En el sistema De violencia Contra las mujeres Considero que también Un factor fundamental Y de corresponsabilidad Es la sociedad Y es la población Hacer una denuncia Oportuna De tener conocimiento De una mujer Víctima de violencia Puede salvar una vida Y es precisamente Lo que nosotros Estamos queriendo Rescatar La empatía Porque hemos llegado A un punto De ser ajenos A lo que está pasando Con otras familias Si yo estoy bien Yo no me preocupo Por nadie más Hemos visto Que en los últimos casos Por ejemplo De feminicidios Se han dado En situaciones De inquilinato Es decir De que habían Vecinos Que veían Constantemente Que estas mujeres Eran víctimas De violencia Y ellos En las noticias Salen y dicen Sí Veíamos que estaba Sujeta a violencia Pero ¿qué hicieron? Algo podemos hacer Exacto Por eso Yo sigo rescatando La palabra De la corresponsabilidad No solamente Es bueno Delegarnos Responsabilidades A nosotros Sino que también Ellos puedan Incluirse En esta situación De hacer una denuncia Oportuna Puede salvar Las vidas Puede evitar Que niños Queden hasta Huérfanos ¿Por qué? Porque directamente Ya el padre Está destinado A llegar a la cárcel ¿Y qué pasa Con los niños? O sea El problema No es solamente La pérdida Y la muerte De una mujer El problema Tiene resultados Mayores Entonces Bajo este entendido Nosotros Como gobernación Precisamente En el stand De la gobernación Hemos puesto Un punto Para poder reflexionar Y recuperar Esta empatía A la población Correcto Y a propósito De eso Por favor Pediría a mi equipo técnico Acompañemos con imágenes Una vez más Reitero Las disculpas A quienes nos siguen Solo por las radios Pero a quienes nos siguen Por las redes sociales Podrán apreciar estas imágenes Mientras la doctora María Larce Nos cuenta precisamente Algo que Tiene un componente No solo creativo Sino muy coherente La propuesta Que se ha hecho Porque Realmente A veces somos Muy apáticos Ajenos A una realidad Que está ahí Tan cercana A nosotros Pero además Adicionalmente A lo que usted va a ver Que nos sigue Por las redes sociales Y algunos canales De televisión También se están haciendo Actividades que tienen que ver Con los denominados Experimentos sociales Pero yo le cedo La palabra a usted Doctora Por favor Para que nos describa Precisamente este tema Bueno El servicio departamental De políticas sociales Ha solicitado Precisamente Un espacio importante En el stand De la gobernación Para poder Recuperar La empatía De las personas Bajo esta situación Crítica De la cual Estamos hablando De la violencia Pero eso estamos ampliando En el sentido De que existe violencia Contra la mujer Existe violencia También En el tema De equidad de género Varones Existe violencia Y agresión sexual Contra nuestros niños Niñas y adolescentes Y nuestros adultos mayores Y personas con discapacidad Entonces queremos Nosotros buscar Este espacio De poder reflexionar Y hacerles entender De que fuera importante Que se pongan En el lugar De la persona Que está sujeta A violencia Contamos con un Tocador Donde todos queremos Acercarnos Y vernos siempre Lindas Atractivos Etcétera Pero tiene Un sistema Que cuando la persona Se acerca Se ve directamente Maltratada Y les preguntamos ¿Cómo te sientes Al verte así? Un ejercicio De empatía Pleno Exacto Y obviamente Como que la gente Se impacta primero Al ver su imagen Y recupera nuevamente La empatía Y ahí les decimos Que si ustedes Ven Alguna persona Que es víctima De violencia Que hagan la denuncia Correspondiente Es más Tenemos un espacio Más reservado En la FESCO Que tenemos Un gabinete jurídico Donde les explicamos De forma más ampliada Cuál es el proceso De las denuncias Correspondientes Bajo cualquier tipo Y el primer día Que hemos aperturado Hemos tenido Cinco denuncias Oficiales A través Sí A través De esta unidad jurídica Ustedes han instalado Adicionalmente Este espacio Como un cubículo jurídico Y reservado Totalmente reservado Y han registrado Cinco denuncias En la primera jornada Así es En la primera jornada Y obviamente A todo el equipo Vamos a pedir Los resultados finales Porque de esta manera La gobernación Definitivamente Está contribuyendo A hacer las denuncias Y evitar Que estas situaciones Tengan resultados Definitivamente Catastróficos Con las familias Y hay un punto También Que también Es importante Mencionarlo acá Que en el tema Del enamoramiento De los jóvenes De los adolescentes Ya se está registrando La violencia Y esto es importante Que los padres Nos ayuden Porque imagínense Generalmente Antes era sujeto Dentro del matrimonio Pero ya Desde el enamoramiento Que se esté naturalizando La violencia Esto nos preocupa Antes Cristian ¿Cuál era la prueba Del amor? Era precisamente Solicitar De que Dos personas Se entreguen Plenamente Ahora ya En esta generación Que estamos Y no existe eso Ahora la prueba De amor Es acceso libre Al celular Quiero ver Tus conversaciones Quiero ver Con quién Estás conversando Etcétera Y esto no es Únicamente del hombre Es también de la mujer Que está realizando Este control Al hombre Eso ya es violencia Definitivamente Es violencia Ya no hay privacidad Ya no hay confianza Y lamentablemente Hasta de esto Todos los papás Desconocen Y a través De la FECSCO Nosotros también Estamos queriendo En el stand De la gobernación También transmitir Estas preocupaciones A la población Otro punto también En el tema de violencia Que nos llama la atención Es la violencia sexual Agresión sexual Que sufren nuestros niños Lamentablemente El entorno familiar Es donde nuestros niños Están sufriendo Violencias Y agresiones sexuales El padre El abuelo Los tíos Hasta los hermanos Están realizando Estos actos Que marcan Y mellan La vida Y la dignidad De nuestros niños Entonces Todo esto Estamos nosotros Queriendo plasmar Para que también Los padres Los tíos Los primos Puedan tener ya Prácticamente Tips De cómo pueden Reconocer A un niño Que es víctima De agresión sexual Para que pueda solicitar El apoyo correspondiente Bueno Yo casi me he quedado Sin tiempo De verdad que Sin embargo Tengo La gran inquietud De que en algún momento Podamos abundar También en este detalle Que usted nos acaba de decir Que es un Sin sentido total Cuando uno ve las cifras Pero son reales Me refiero a La violencia Está Normalmente En el núcleo familiar Increíble Un sin sentido Total Pero bueno Hoy no tengo tiempo Tampoco era el objetivo De esta entrevista La voy a reencaminar En realidad Voy a pedir por favor Que vayamos con las imágenes Del Centro de acogida Temporal Esperanza Porque de verdad Quiero destacar eso Quiero destacar Porque Ahí vemos a mujeres Empoderadas Capacitándose Pero además Fruto de esta capacitación Y su trabajo Generan una serie De productos Que hemos tenido La oportunidad De apreciarlos En lo personal Y ahí quiero enfocarme Al final De la entrevista Para que Quienes nos siguen A través de los canales De televisión Y las redes sociales Puedan ver Las imágenes Son contundentes En cuanto a su naturaleza Como código Algunas cosas Les hemos contado Nosotros Y está muy bien Y gracias por escucharnos Pero también Queremos que observen Este trabajo Que se está realizando A partir De la responsabilidad Que asume El gobierno departamental En este frente De trabajo Y concluiré Con el cuadro Que me permite mostrar El índice de atención Le voy a pasar La oportunidad De poder referirse Este tema también A la doctora María Larce Para que ella nos explique Justamente Que nos están diciendo Estas cifras Que nos da una relación De las gestiones 2015-16 Hasta llegar A la gestión 2023 Con justamente El índice De atención Vamos con ese cuadro Por favor Mientras Escuchemos a la Doctora María Larce Ya tenemos el cuadro Gracias a mi equipo técnico A ver El 2023 Tenemos El índice de atención Mujeres 19 Niñas Niños 20 El 22 Retrocedemos un poquito Dice 35 Mujeres 63 Niños Niñas Descienden un poco Las cifras Y bueno Y así sucesivamente Tenemos otras cifras Del 2021 20 19 Etcétera ¿Qué podemos interpretar De estas cifras Doctora? En realidad Estas cifras Definitivamente Nos tienen que preocupar Porque si bien Contamos con los espacios De atención Idónea y adecuada A mujeres víctimas De violencia En niños El mismo También nos tiene Que reflexionar Bajo los índices Que tenemos Ya de feminicidios Que son siete casos Considero que este centro Debería estar Reventando En su totalidad De atención Tenemos una capacidad De atención A mujeres A 30 mujeres Víctimas De violencia A la fecha Tenemos el largo Trabajo De poder socializar Al programa De poder ir A medios de comunicación Trabajar con Slim Con la FECB Con los tribunales De justicia Para que hagan Las derivaciones De las mujeres Y evitemos Estas circunstancias Estos hechos lamentables Con el tema De feminicidio Pero lamentablemente Muchas mujeres No quieren acudir A estos centros Y no quieren Hacer una denuncia Hay que enfocarnos Más en el tema De reflexionar Si contamos Con mujeres En este momento Que son víctimas De violencia Que tenemos Que poner un alto Y parar esta situación Tal vez no únicamente De pensar En nosotras mismas Sino pensar también En el futuro Que nuestros hijos Van a tener Dentro de un marco De un hogar Sujeto a violencia Y sin olvidarnos Lo vuelvo a repetir Que estos patentes Se van a volver A repetir Tanto de la mujer O de los hijos En el sentido De que ellos Ya van a estar Adaptados A este ambiente Entonces es un factor Tan importante Que tenemos que Manifestarles a las mujeres Que ya no callen Esta situación Que hagan la denuncia Correspondiente Que la gobernación Está extendiendo Las manos Y los brazos Para poder recibir A ella Y a sus hijos Dentro de un marco De protección Y cuidado Pleno De todo Su hogar Para poder salir De esta situación Tan compleja Que es la violencia Me parece Que hemos logrado En gran medida El objetivo Yo creo que Así deberíamos Concluir esto Primero Siendo Claro Hay tareas pendientes En diferentes aspectos Sin embargo Se está cumpliendo En gran medida También Y el silencio No es una opción Absolutamente A partir de lo que usted Me dice Yo me animo a sacar Esa frase ¿Estaría de acuerdo Con eso? Claro que sí No es una opción Hay que denunciar Y fíjese Tenemos No será la solución Absoluta Pero También la directora Nos ha dicho Tenemos Actualmente Es el dato Más reciente Seguramente Esto fluctúa Por supuesto Por la propia naturaleza De este centro Diecinueve mujeres Pero deberíamos Tener más Porque no es que El problema Tenga esta cifra De diecinueve ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellas? ¿No? Deberían estar aquí Un poco Para encarar Este proceso Que me parece Tan interesante Y sobre los Feminicidios Y usted hacía Una reflexión Y decía Claro Las cifras Nos ubican Como segundo Departamento Pero ojo Primero está Santa Cruz ¿No es cierto? Con una población Muchísimo más grande Si uno hace El ejercicio Proporcional Probablemente Las cifras Nos están diciendo Que estamos De primeros En cierta manera Sí En cierta manera Sí ¿No? Bueno Le agradezco muchísimo Doctora Mariela Arce Siempre es un gusto Conversar con usted Y estos temas Que nos comprometen También a socializar A poder Contarle a la gente Que lo que estamos Haciendo en gestión Pública Nos comprometen También de estar Permanentemente En este escenario La invitación Por supuesto No será la primera Usted ha tenido la gentileza De visitarnos En más de una oportunidad Y nosotros le vamos A seguir invitando Porque hay muchísimos Temas todavía Para conversar Muchísimas gracias Licenciado Cristian Y bueno Que todos tengan Una linda jornada Gracias Amigos Gracias por acompañarnos El tiempo Ha concluido En esta nueva entrega De Voces de la Yacta Agradecemos muchísimo A la gran cadena Radioemisoras Más de 20 radioemisoras En todo el departamento Es algo que agradecemos Valoramos Y nos motiva mucho Para entregarle a usted Contenido con valor Y en esa línea Estamos trabajando Todas las semanas También agradecemos A los canales televisivos Que amplifican nuestra señal Y por supuesto Gracias a quienes nos siguen A través de nuestras redes sociales Será hasta dentro de 7 días Con Voces de la Yacta Permiso El diálogo construye Las aspiraciones Y propuestas De la gente Nos permite avanzar Y avanzamos Porque escuchamos Aquí concluimos Un nuevo programa De Voces de la Yacta Un espacio de comunicación Y encuentro con el pueblo Será hasta dentro de 7 días Voces de la Yacta